En el Cantón La Estrechura de Chirilagua, en San Miguel, se están construyendo las primeras viviendas desmontables para un grupo de familias que resultaron damnificadas con el enjambre sísmico del pasado mes de mayo, que afectó a varias comunidades de dos municipios de la Unión y uno de San Miguel. En este sector serán 80 las casas temporales que serán construidas por un equipo de 45 elementos de la Fuerza Armada, de un total de 150 viviendas que serán entregadas en los próximos meses. Las personas que no son propietarias de sus terrenos y perdieron totalmente sus viviendas van a recibir una casa temporal de 10 por 5 metros, hechas de estructuras metálicas y láminas de fibrocemento resistentes al agua. La construcción de estas casas estará coordinada con el Viceministerio de Vivienda y la Fuerza Armada, mientras que las familias están apoyando en las tareas de limpieza y preparación de la zona de construcción de sus casas, informó para la prensagrafica.com Flor Lazo.